Bueno, el Gobierno ha manifestado que desde el presupuesto de 2017 se establece y se autoimpone la doctrina y estrategia del déficit cero y en ese sentido, pues, ustedes adelantan un año del déficit cero, de 2020 a 2019. Señor Azpiaz, bueno, esto en lenguaje sencillo significa que se subordina el déficit social y económico al presupuestario. Pero, en cualquier caso, ¿existe para 2019 aún margen de déficit en estos presupuestos? Si es así, ¿de cuánto? Y volviendo al déficit cero, me gustaría que expusiera cuáles eran los impactos de este déficit cero en la economía y en el bienestar de las personas. Es algo que ya les dijimos el año pasado, que por un lado presentan un presupuesto con el que dan a entender que con él colaboran en la obtención de dichos resultados y, sin embargo, cuando leemos el presupuesto vemos cómo el empleo público no crece o apenas crece y las trabajadoras públicas siguen perdiendo poder adquisitivo. Vemos cómo gran parte del gasto es destinado a externalizaciones que no aseguran la creación de nuevo empleo, pero sí la continuación de condiciones precarias en el mismo y, además, observamos cómo, mientras las políticas industriales que se están aplicando no están sirviendo para conservar el empleo en riesgo, pues a este Gobierno le da exactamente igual y prefiere seguir con más continuismo por el mismo carril en el que aceptó jugar el partido el Partido Popular el año pasado. Caso paradigmático, señora Azpiazu, la ANAVAL y los miles de empleos directos e indirectos en Esquerraldea. Se lo voy a decir de otra manera. Ustedes, con este presupuesto, presumen de terminar con el déficit financiero. Pero, ¿para cuándo terminar con el déficit social en la sociedad? Porque esto también es apelar al principio de realidad, señora Azpiazu. Por desgracia, estos presupuestos no van a solucionar este déficit social que existe en la actualidad y, viendo los números, es evidente que el objetivo de estos presupuestos es reducir el déficit financiero relegando las respuestas a esas más de 300.000 personas que en Euskadi viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Y otra reflexión importante relacionada con este déficit social insatisfecho, señora Azpiazu, es que este presupuesto, una vez más, reduce su peso relativo sobre el Producto Interior Bruto respecto a los años anteriores y está lejos aún del que tenía en 2013, media década perdida. El gasto no financiero pasará del 15,1% del PIB en 2013 al 14,1% del PIB en 2019. Y esto sabe que significa, ¿verdad?, que la riqueza que se genera en Euskadi se redistribuye año tras año en menor medida a través de políticas públicas y sociales hacia la mayoría social. Respecto a la deuda, señora Azpiazu, en cuatro años el nivel de endeudamiento de Euskadi se ha incrementado en más de un punto del PIB, es decir, cuatro años más de 700 millones de euros. Sin embargo, una vez más, ustedes nos dirán que no es necesaria esa reforma fiscal expansiva que proponemos desde el Carrequín Podemos para obtener unos ingresos más justos donde las empresas grandes paguen lo que realmente deben y donde quienes ganen fortunas especulando con alquileres paguen más que un mísero 25%. Señora Azpiazu, ¿por qué motivo nos dicen que no es posible incrementar el gasto público en partidas sociales mientras acaban ustedes, año tras año, renunciando a amortizar deuda y se reduce el gasto de intereses respecto a lo presupuestado? Y hablando de deuda, señora Azpiazu, ¿nos puede decir qué partidas concretas de gasto se van a financiar con el mal llamado bono sostenible? Señora Azpiazu, todo Gobierno tiene frases estrella y la de este Gobierno es destinamos X de cada 10 euros a gasto social. Es su mejor propaganda y lo peor es que encima se la creen. Parece que para este Gobierno todo lo que no sean inversiones o deuda es gasto social. Y este año la frase ha sido destinamos 8 de cada 10 euros a gasto social. Señora Azpiazu, si no lo ha repetido 20 veces en los últimos 7 días, la verdad es que no lo ha repetido ninguna. Sinceramente me gustaría preguntarle al respecto, ¿cómo calcula este Gobierno el gasto social? ¿Podría decirme de dónde salen los 8 euros destinados al gasto social? Me gustaría que por primera vez este Gobierno explique de dónde saca los datos y espero que no todos salgan de la chistera del señor Ercoreca y sus 1.500 millones de euros. Existe una subida por encima de la media en salud y en educación, lo que puede parecer lógico, ya que son los dos departamentos de este Gobierno más importantes. Pero, sin embargo, aún siendo lógico, desde nuestro punto de vista es totalmente insuficiente. Como decíamos en nuestra plataforma de negociación, en educación pedíamos que se revirtieran los recortes al año 2018 y, lamentablemente, vemos cómo llevamos ya más de una década perdida en la educación de nuestro país. En 2008 en educación se invirtieron 2.843 millones de euros y para 2019 se prevé una inversión de 2.845 millones de euros. Es decir, lo mismo con 12 años de diferencia, más de una década perdida. Decíamos el año pasado que no íbamos a negar los avances en el camino hacia una sociedad más igualitaria y, por consiguiente, más justa y democrática. Pongamos un poco en contexto. En 2017, desde Lenda Carita, nos dicen que los presupuestos que se aprobaron para dicho año a la igualdad se destinaban 22 millones de euros. En noviembre del año pasado, en estas mismas comparecencias, tras repreguntar desde Lenda Carita, se nos dijo que ese año se destinaban 21 millones de euros a políticas específicas de igualdad, un millón menos que en el 2017. Y este año el Gobierno, en octubre de 2018, remite el proyecto de ley de presupuestos al Parlamento y nos encontramos que con ayudas específicas para la igualdad el Gobierno afirma que destina 67 millones de euros. Y de estos 67, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales parece que destina unos 55 millones de euros. Pues nuestra sorpresa fue mayúscula cuando nos dimos cuenta de que al menos 30 millones de estos 55 son directamente catalogados por este mismo Gobierno como ayudas perversas porque aumentan la brecha salarial entre mujeres y hombres. En el año 2018, este Gobierno no consideró dichas ayudas como políticas específicas de igualdad, pero este año sí, aún siendo perversas. ¿Por qué? Señora Azpiazu, vaya panorama engordando presupuestos de igualdad con ayudas que ustedes mismos catalogan como perversas para la igualdad. Y de verdad, porque esto no es serio. Y en ese sentido, señora Azpiazu, también me gustaría que realizase una valoración sobre la perspectiva de género en las políticas fiscales. Este año las tres diputaciones han aprobado iniciativas para incorporar la perspectiva de género a las políticas fiscales. Sin embargo, el programa de política fiscal de su departamento, sorprendentemente, considera que la relevancia al género de la política fiscal es baja. Podríamos pensar que falta formación y falta coordinación con las diputaciones, pero ¿podría usted explicar por qué el programa 6.112 ha considerado que la política fiscal, las políticas para la redistribución por excelencia, son poco relevantes para el género? En cuanto al departamento de empleo y políticas sociales, una vez más es el gran olvidado para el Gobierno vasco, un departamento que solo incrementa un 0,7%, es decir, más de un 70% menos de lo que incrementa de media el presupuesto. Y es evidente que el empleo, al igual que el futuro de nuestra industria en dificultades, no es prioridad para este Gobierno y no vamos a decir nada nuevo en esto. El Gobierno se pone de perfil en este asunto desde hace mucho tiempo, suplicando porque los vientos de cola sean favorables. Pero las políticas del Gobierno en materia de empleo tienen poco o muy poco impacto, porque este Gobierno sigue vendiendo datos macro, mientras la renta disponible de las familias apenas sube en relación con lo que sube el PIB. Y, en definitiva, señor Azpiazu, unos presupuestos donde el empleo no es una prioridad, sino otra cortina de humo de cifras grandes que permitan encender el ventilador de la propaganda. Porque cuando miras detrás de los datos, ves que todo queda al albur del ya famoso viento de cola. Juventud a estas alturas, ¿qué es eso, verdad, señor Azpiazu? Miren, hacen falta recursos y es verdad que hacen falta recursos y nadie va a poner en duda que haga falta presupuestar dinero para atajar ciertos problemas. Pero, sin embargo, el Gobierno pretende en 2019 dar los mismos palos de ciego que ya dio en 2017 y 2018 a este respecto. En 2017 y 2018 hablaban ustedes de un programa de transición educativa al mundo laboral, de fomento del emprendimiento de las personas jóvenes, y destinaron cinco millones de euros en total. Lo mismo que este año. Pero un poco de seriedad, señor Azpiazu. En los años anteriores no se ha tocado ni un solo euro de dichos programas. No será más lógico redirigir esas políticas que han demostrado no funcionar, porque no vale de nada presupuestar cinco millones de euros si no ejecutamos ni un solo euro. Y así podemos seguir uno a uno con los distintos departamentos, hasta aburrirnos, pero lamentablemente no me da tiempo. Y es que la verdad es que esperábamos algo más de estos presupuestos. Se han pasado semanas inflando el globo, prometiendo unos presupuestos sociales, y analizándolos hemos podido comprobar que era un acto más de propaganda de un Gobierno débil. Un Gobierno que debe buscar apoyos, un Gobierno que debe dialogar. Y, sin embargo, por lo demostrado durante los últimos meses, un Gobierno con muy poca cintura. Señor Azpiazu, le recordamos que tienen encima de la mesa nuestra plataforma de negociación quince puntos que, a tenor de este proyecto de ley de presupuestos, se encuentran más vigentes que nunca. Y desde el Carrequín Podemos reiteramos nuestra disposición a hablar, pero ya saben ustedes que la condición para un acuerdo es un giro de 180 grados en este Gobierno. No pueden pretender ustedes que respaldemos un presupuesto calcado al apoyado por el Partido Popular el año pasado. Y han hablado ustedes de una recaudación récord. Pues bien, señor Azpiazu, es momento de que ese dinero, que sale del bolsillo de toda la ciudadanía vasca, se utilice, por una parte, para reducir el déficit público, sí, pero sobre todo para reducir y para acabar con el déficit social que este país arrastra desde la crisis. Y a cabo, señor presidente, estos presupuestos no garantizan acabar con dicho déficit social y nuestra plataforma de negociación sí permitiría avanzar en esa línea de compromiso con la sociedad vasca para mejorar su vida presente y futura. ¿Van a coger esta senda de avance y mejora o se van a quedar atascados en los pactos caducos del pasado?